Bueno, arrancamos esta semana la quinta semana de pretemporada. La verdad que bueno, uno año tras año trata de ir superando las etapas y las pretemporadas anteriores. El objetivo siempre es mejorar la pretemporada que veníamos haciendo, así que bueno, se está llevando a cabo una pretemporada muy linda. Está saliendo muy vistosa, muy linda, con muy buenos resultados. Y siempre es bueno tener un poco de lo que es rodaje futbolístico, más allá que siempre se hace fútbol entre nosotros. No es lo mismo cuando por ahí tenés un amistoso que obviamente te enfrentás con un equipo que no son tus compañeros. Se puede apreciar un poquito más, pero bueno, todavía no tuvimos la suerte de tener ningún amistoso, que ya lo vamos a tener. Pero bueno, yo creo que estamos bien. Cuando hacemos fútbol sale lindo, así que bueno, no creo que nos haya perjudicado tanto. Y bueno, en mi caso, obviamente, como preparador físico, uno tiene que estar a disposición de lo que pretenda el técnico. Como ya te lo dije fuera de cámara, tengo la suerte de trabajar con gente muy profesional, como es Carlos, que aparte te impone esos trabajos en la cual conlleva que vos también, como profe, adentres un poquito más en todo lo nuevo. Y bueno, empezar a modificar algunas partituras que uno tenía de antes de su escuela. Y ir, bueno, día a día, ir aprendiendo también, como siempre digo, uno nunca deja de aprender. Y bueno, yo a Carlos ya lo conozco, la metodología de trabajo, porque también por ahí el gasto energético que me hace él con los trabajos intensos también lo tengo que tener en cuenta para no cargar los chicos. Así que bueno, gracias a Dios ya lo conozco el año pasado y este año obviamente nos llevamos un poco mejor en cuanto a lo que es trabajo de la parte física.